Hola, voy a empezar con la clase de hoy que trata sobre el oído. Recordad que estamos viendo los órganos de los sentidos y el otro día vimos el olfato, el gusto y el tacto. Pues el que nos toca hoy es el oído, el próximo será la vista, es decir, el ojo, y con ello concluiremos los órganos de los sentidos. Pues vamos a comenzar con el oído. El oído, en él los receptores van a ser del tipo mecanorreceptor. Recordad que mecanorreceptores se refiere a que percibe estímulos mecánicos. Hay que tener en cuenta una cosa, que va a haber dos tipos de mecanorreceptores. Siempre que hablamos del oído pensamos en la audición, que gracias a él escuchamos cosas. Pero no solamente va a ser la audición, también gracias a este sentido vamos a controlar el equilibrio. Entonces, gracias al oído nos va a permitir el oído por una parte la audición y por otra el equilibrio. Entonces va a haber dos tipos de mecanorreceptores. Según si se refiere a uno o a otro. En cuanto a la audición, esos mecanorreceptores van a ser sensibles a vibraciones. Y esas vibraciones van a ser percibidas por lo que se conocen como células auditivas. Es decir, en esas células auditivas es donde se van a encontrar esos mecanorreceptores sensibles a las vibraciones. ¿Por qué vibraciones? Hay que tener en cuenta una cosa. El sonido lo que produce son vibraciones en el aire. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Esas vibraciones es lo que nosotros conocemos como onda. Habéis escuchado que los sonidos se emiten en forma de onda. Las ondas son muy visibles en el agua. Si nosotros tiramos una piedra al agua o una gota que cae en el agua, fijaros que aparecen unos círculos concéntricos alrededor. Esos son ondas. El sonido es lo mismo. Son esas mismas ondas. Lo que pasa es que no se ven porque el aire es transparente. Cuando nosotros estamos hablando, o yo ahora que estoy hablando con vosotros, lo que hago es que sale el aire por mi faringe y al pasar por la laringe, recordad que ahí estaban las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales vibran al paso de ese aire que se está expulsando y se emiten sonidos. Esas vibraciones de las cuerdas vocales se transmiten al aire. Luego nosotros modulamos y emitimos diferentes sonidos y al final esos sonidos, lo que yo estoy provocando ahora es una serie de ondas en el aire. Igual, igual que la de la gota cuando cae así en forma concéntrica. ¿Qué pasa? Que como ya he dicho, el aire es transparente y no las vemos. Pero esas vibraciones sí son percibidas por el oído. Por otra parte, va a haber otros mecanorreceptores que se van a encargar del equilibrio. Y se van a encontrar en lo que se conocen como células del equilibrio. Estos van a ser sensibles en lugar de a vibraciones, a movimientos del líquido que les baña. Ahora mismo esto no lo comprenderéis bien porque todavía no hemos visto las diferentes partes del oído ni los diferentes elementos. Entonces no sabéis qué hay en cada uno. Cuando veamos qué parte del oído se encarga del equilibrio, pues ya comprenderemos mejor esta frase que dice aquí. Todavía pienso que es muy pronto para comprenderla bien. Entonces vamos a pasar a los diferentes elementos que hay en el oído. Como siempre, primero anatomía y luego funcionamiento. Pues vamos a ver los diferentes elementos. El oído se va a dividir en tres partes, muy sencillitas. Esto es de lo más sencillo que podéis encontrar en anatomía y me refiero hasta al nombre. Luego dentro del oído vais a ver que hay muchísimos nombres. Entonces se va a dividir en tres partes. Oído externo, oído medio y oído interno. Yo creo que de dónde viene el nombre es fácil. El oído externo es porque va a ser más externo. El medio porque está en el medio y el interno porque está en el interior del oído. Es fácil. Esta división del oído en tres partes es sencillita. Aquí, luego pasaré este esquema. He hecho un esquema del oído en el que se ven los diferentes elementos que se encuentran en las tres partes en las que se divide el oído. Que hay en el oído externo, que hay en el oído medio y que hay en el oído interno. Simplemente con nombre. Sin la explicación. Eso tendréis luego que pasarlo al dibujo que viene al final de la página. Este que se encuentra aquí hace referencia y aquí os encontraréis dónde se encuentra cada uno de esos elementos que tenéis en ese esquema. Aquí ya os dicen dónde se localiza dentro del oído. Pues vamos a empezar por partes. Vamos a empezar por el oído externo. El oído externo va a estar formado, por una parte, por el pabellón auditivo. El pabellón auditivo es lo que no se conoce comúnmente como oreja. Y por otra parte, el conducto auditivo. El conducto es el tubo que hay después del orificio que tiene nuestra oreja. Entonces, esta parte, el oído externo, es muy sencilla. Fijaros aquí en el dibujo. Oído externo. El oído externo va a estar formado por el pabellón auditivo, que es la forma más técnica de hablar de la oreja, que está aquí. Y luego el conducto auditivo. ¿Cómo funciona y qué interviene en cada uno de ellos? Lo explicaremos después. Ya diré qué función tiene el pabellón auditivo. Lo que sí me gustaría es comentar que aquí en el conducto auditivo hay una serie de elementos que no hace referencia al libro, pero que a mí sí me gusta explicaroslo. Y que tienen su sentido. Por una parte, va a estar una serie de pelos. En el conducto auditivo, por dentro hay unos pelitos muy chiquititos, son mucho más finos que los que hay dentro de la nariz. Y van a tener la misma función que nuestros pelos dentro de la nariz. Los pelos que tenemos dentro de las fosas nasales y los que tenemos en el conducto auditivo, pero que son mucho más finitos que los de la nariz, van a ser como trampas. Trampas en las que las partículas se van a quedar atrapadas. Cuando nosotros, en los de la nariz, pues eso se va a expulsar gracias a la mucosidad, gracias a los mocos. Pero el conducto auditivo no produce mocos. ¿Qué es lo que produce el conducto auditivo? Que luego va a ayudar a eliminar también esas partículas que se quedan adheridas a la vellasidad. Pues van a estar unas células que producen cerumen. Cerumen es la forma fina de decir la cera. Esa cera amarilla que nos limpiamos por la mañana todos los días, aunque no hay que hacer todos los días, pero bueno, muchos lo hacemos. Pues esa cera, eso va también a servir como si fueran unas tierras movedizas y atrapa esas partículas extrañas que se pueden introducir dentro. Entonces, junto con los pelos que hay en el interior del conducto auditivo. Y la cera, pues ayudamos a que ciertas partículas queden atrapadas y así esté limpio. ¿Vale? Nos permite expulsar ciertos cuerpos extraños. En la nariz sí tiene más sentido para que el aire llegue puro, pero también que sepáis que en el conducto auditivo, pues se encuentra. Entonces, fijaros, el oído externo va a estar formado por el pabellón auditivo, que es la oreja, y por el conducto auditivo. Va a estar formado por esos dos elementos. Este esquema, el que hubiera puesto yo en la pizarra y que hubierais tenido que estar ahora copiando, pero como no estamos en clases presenciales, pues lo paso en formato Word. ¿Vale? Pasamos al siguiente. Al oído medio. Nos vamos a nuestro libro, oído medio. ¿Qué va a haber en el oído medio? Fijaros, el oído medio va a estar formado por el tímpano y por lo que se conoce como cadena de huesecillo. Os enseño el esquema, tímpano y cadena de huesecillo. Esos son los dos elementos que hay en el oído medio. Me voy al dibujo que lo vamos a entender mejor. Vale, ¿qué hay en el oído medio? Hemos dicho que el tímpano, ¿veis? El tímpano es esta membrana fina que hay aquí y la cadena de huesecillos. Que aquí no se ve muy bien, o han ampliado el dibujo aquí, aquí se ve mejor. Fijaros, el tímpano y la cadena de huesecillos. Aquí no se aprecian bien los tres huesecillos. Entonces, por eso, os tengo aquí un dibujo en el que se va a ver mejor. Fijaros, en esta imagen. Aquí está el tímpano, que el conducto auditivo estaría aquí, a la derecha. Y luego la cadena de huesecillos. Que fijaros que aquí se ve que son tres huesecillos. Muy, muy pequeños. Son tres huesos, súper pequeñitos, que tenemos ahí en el interior, en el oído medio. Y que ahora hablaré de sus nombres. Ahora vamos a hablar del tímpano. Fijaros, el tímpano es una membrana de piel muy fina, que es sensible a la vibración. Bueno, ya hablaremos, cuando entre el aire por aquí, ¿vale? Cuando llegue el sonido, lo que va a hacer es que aquí el tímpano empieza a vibrar. Empieza a vibrar. Y por eso es muy fino. Es una piel finita, sensible a esas vibraciones. Ya explicaré qué es lo que hace. Y luego se encuentra la cadena de huesecillos. Fijaros como aquí sí se ve muy bien esa cadena de huesecillos. En esta imagen se va a ver mejor. Entonces, la cadena... Aquí hay muchísimos más nombres, pero eso es para médicos. Nosotros los que nos interesan son estos de aquí. Cuidado. En el libro el orden, lo han hecho ahora los muestros, lo han hecho un poco raro. Siempre se estudia en el orden con muestros en este esquema. Siempre se muestran, siempre se estudian así, en este orden. Martillo, yunque y estribo. Porque es el orden en el que se encuentran dentro del oído. El primer huesecillo que se va a encontrar el sonido es el martillo. Luego el yunque y luego el estribo. Entonces, tienen que estudiarse en ese orden. Lo digo porque es que en el libro, fijaros, pone yunque, estribo, martillo. Lo ponen, no lo ponen... Lo han puesto en el orden que le ha venido a ellos bien a la hora de maquetar. Y a la hora de hacer el dibujo. Pero fijaros que el primero es el martillo, luego el yunque y luego el estribo. Se tienen que estudiar en ese orden. En el texto viene bien. En el texto, fijaros, martillo, yunque y estribo. Porque ese es el orden en el que se presentan. Ese es el orden en el que se encuentran. Vuelvo a la imagen de aquí. Fijaros, el primero de ellos, que aquí se ve muy bien, se llama martillo. Este de aquí, aquí estaría el tímpano. Entonces, el martillo va después del tímpano. Se encuentra unido al tímpano. Vamos a la otra imagen. Fijaros, este de aquí es el martillo. ¿Veis que pone aquí martillo? Entonces, el martillo está unido al tímpano. Ese es el primero. Su nombre, la verdad que gracias en el oído, los nombres son muy fáciles de asimilar. Porque lo han hecho porque se corresponden a cosas que se parecen a cosas de nuestro entorno. Son nombres muy sencillitos. Aquí, por suerte, no se han calentado mucho la cabeza ni han puesto nombres raros. Y todos tienen como cierta lógica. El martillo es el primero. A mí me recuerda más a las cartas, al bastón de las cartas. Pero bueno, tiene su sentido. Y este sería el yunque. ¿Sabéis? Yo creo que lo que es un yunque, siempre que salen las películas de la Edad Media, siempre sale el herrero dando golpes con el martillo sobre el yunque cuando está fabricando una espada, cuando está moldeando una espada. Pues de ahí viene el nombre. El nombre viene de que el martillo golpea sobre el yunque. ¿Vale? Ese es el motivo por lo que se llama así. Primero sería el martillo, luego el yunque. Pues le han puesto ese nombre porque alguien visualizó como el martillo golpeaba sobre un yunque. Porque según el que le puso el nombre, pues le recordaba a un yunque. Este tercero, este sí tiene un nombre. Este sí es porque tiene la forma del estribo. Aquí la imagen se ve muy grande, pero que estos son huesecillos, son, si no recuerdo más, creo que son los huésos más pequeños que tenemos en nuestro esqueleto. Aquí se ven muy grandes, esta es la forma que tienen realmente, pero las dimensiones son súper, súper pequeñitas. Entonces, el estribo se llama así porque tiene forma del estribo. Aquí siempre os preguntaría en clase, ¿qué es un estribo? Y algunos me responden, ¿dónde se introduce el pie cuando están montados en un caballo? ¿Vale? Fijaros que perfectamente tiene la forma de un estribo. Esto ya se encontraría, el estribo ya se encuentra unido, pegado al oído interno. Nos vamos al dibujo y fijaros en el esquema, además del tímpano en la cadena de huesecillos, que como ya he dicho, se tienen que estudiar en el orden martillo, yunque y estribo, también se encuentra otro elemento que se llama trompa de eustaque. Vamos a fijarnos en el dibujo. Aquí vemos el dibujo. Vale, la trompa de eustaqueo no está señalada. Se ve, pero no está señalada. Tendréis que vosotros incluirlos, vosotros señaladlos. Los pocos que me estéis escuchando las clases, espero que lo hagáis. Yo estoy diciendo cosas en clase, yo estoy dando la clase online, que no la hago por videoconferencia, porque veo que conectarse tantas personas a la vez es muy difícil. Os doy la libertad de que lo hagáis cuando queráis, pero espero que la escuchéis. YouTube te da estadísticas y me está indicando que la mayoría no estáis escuchando las clases online. Los que me estáis escuchando, pues gracias por hacerlo. Y vosotros vais a ser los aventajados de que si luego pregunto ciertas cosas, pues los que no me han escuchado es como en clase los que no me hacen caso y no copian lo que yo digo. La trompa de eustaqueo en este dibujo no está señalada. La trompa de eustaqueo es esto de aquí, este conducto que hay aquí, eso es la trompa de eustaqueo. Este conducto es importante porque conecta nuestro oído medio con la faringe, con la garganta. Fijaros que las personas cuando se refrían es muy normal que a los días, además de tener el resfriado, desarrolle otitis. Otitis es una infección, una inflamación del oído. Recordad siempre que termina anitis significa inflamación y en este caso normalmente es por una infección y es porque las bacterias que se encuentran infectando la garganta, la faringe, ascienden por este conducto y provocan también la inflamación del oído. Incluso hay personas que cuando están resfriados no escuchan bien o les duelen mucho los oídos, sobre todo a los niños pequeños y es por eso, porque las bacterias ascienden por este conducto. Pero la función no es que cuando nos resfriemos también haya infección de oído, ¿vale? La función de la trompa de eustaqueo está relacionada con la presión. Si habéis montado en avión sabéis que hay algunas personas que tienen que abrir la boca porque si no la abren les duele los oídos, sobre todo cuando tenemos la nariz taponada. Cuando hay un fuego artificial fuerte, también recomiendan que se abra la boca para compensar y que no tengamos problemas en los oídos. De hecho, por ejemplo, si alguien ha ido alguna vez a las fallas de Valencia, hay varios carteles en la zona de la masquetá, que la masquetá es una burrada la cantidad de cohetes que pueden haber en minutos. Entonces, hay carteles muy curiosos que recomiendan abrir la boca. Y está relacionado con esto, con la trompa de eustaqueo. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? Normalmente, ¿vale? La presión de aire que hay aquí es la misma que la que hay dentro. ¿Vale? Y la trompa de eustaqueo sirve para eso, para igualar esas presiones. Cuando estamos montando en avión, al subir, la presión cambia. De hecho, los aviones, no sé si lo habéis escuchado, que están despresurizados para que tengan la misma presión que la que hay en la superficie. Porque al subir tantos metros, la presión atmosférica cambia. Eso, no sé si lo recordaréis de primero, eso se estudiaba en primero de la ESO, que la presión atmosférica, conforme vamos ascendiendo en altura, disminuye y es diferente. Lo que interesa aquí es que es diferente. ¿Qué pasa? O cuando hay una mascleta, cuando hay fuego artificial, la presión que ejercen esas ondas sonoras tan potentes, tan fuertes, la presión que ejerce sobre el tímpano es muy fuerte. Entonces, nuestra trompa de eustaqueo sirve para eso, para que la presión que hay en el oído externo sea la misma que hay en el oído interno. Tened en cuenta que aquí hay una barrera, que aquí se encuentra el tímpano. Entonces, puede cambiar la presión aquí y no necesariamente puede cambiar aquí. ¿Cómo hacemos que también cambie en este oído medio? Pues abriendo la boca. Abrimos la boca y va a entrar aire con la misma presión que la que está entrando en esta parte de aquí del conducto auditivo y entra por aquí y así hay la misma presión a ambos lados del tímpano. Y así no se nos daña el tímpano. Bueno, esa es la razón por la que cuando las personas le empiezan a doler los oídos en el avión o cuando hay fuegos artificiales, se recomienda que se abra la boca. Y es gracias a la trompa de eustaqueo, que lo que hace es equilibrar que las presiones del aire sean iguales a ambos lados del tímpano. Y eso es el oído medio. Pasamos al oído externo. Fijaros en el esquema. El oído interno, el de dentro, va a estar formado principalmente. Tiene muchos más elementos. Pero aquí vamos a estudiarlo lo más sencillito, lo más básico. Va a tener dos. El caracol y los canales semicirculares. El caracol yo creo que lo conoceréis ya del colegio, si se estudia en el colegio. Entonces, a ver, fijaros. Por una parte se va a encontrar en el oído interno. El oído interno es esto. Esto de aquí, la cadena de guasecillos. Y el tímpano es del oído medio. Esto de aquí, que está de color marrón, eso es el oído interno. El oído interno va a estar formado por el caracol y los canales semicirculares. Que el caracol evidentemente se llama así porque tiene forma de caracol. Y los canales semicirculares o conductos semicirculares es lo mismo, son sinónimos. Se llaman así porque tienen forma, son unos conductos que tienen forma de semicírculo. El oído interno, tanto el caracol como los conductos semicirculares, están rellenos de líquido. El caracol, que es el de aquí, se va a encargar de la audición y los canales semicirculares del equilibrio. Ahora veremos cómo funciona. Y va a haber dos nervios. La información del caracol, de la audición, lo va a enviar el nervio auditivo. Y la información de los canales semicirculares, el nervio vestibular. Son dos informaciones diferentes. Son dos informaciones que se tienen que procesar diferentes. Uno se encarga del equilibrio y otro se encarga de la audición. Entonces van a ir en nervios diferentes. Uno va a partir del caracol, el nervio auditivo. Y el otro va a partir de los canales semicirculares. Aunque ahí lo veáis que están cerca, no. Fijaros que el nervio auditivo es como si lo hubieran puesto así más clarito. Y sale aquí del caracol. Y el nervio vestibular, el que sale de aquí, de los canales semicirculares. Y le han puesto un amarillo más intenso. Al final lo que pasa es que en el libro parece que está señalando los dos igual. Y no se ve bien cuál es cuál. Pero uno parte del caracol y el otro parte de los canales semicirculares. Al final todos estos elementos se resumen en este esquema. Aquí tenéis el esquema con los nombres solos. Oído externo, pabellón auditivo que es la oreja y el conducto auditivo. Oído medio, tímpano, cadena de guasecillos en el orden, martillo, yunque y estribo. Yo vuelvo a repetir que en el libro el orden está puesto mal, que el orden que tiene es el que yo indico. Y en el libro lo dice también. Pero en el dibujo está mal el orden. Señalado están señalando bien. Lo que pasa es que fijaros, el martillo que es el primero, el yunque que es el segundo y el estribo que es el tercero, no lo han puesto en orden aquí. Lógico es que hubieran puesto martillo, yunque y estribo y luego hubieran señalado a cada uno. Lo que pasa es que muchas veces los dibujos, imagino que no lo harán gente que es conocida en la materia, sino que lo harán otros y que no son expertos y no se dan cuenta que este orden de aquí no favorece el estudio. La otra opa de obstáculo también está en el oído medio y el oído interno formado por el caracol. Y los canales semicirculares. Vuelvo a recordar, caracol, audición. Canales o conductos semicirculares, añado aquí conductos, que sepáis que son lo mismo. Equilibrio. Pues vamos a ver ahora cómo funciona la audición y cómo funciona el equilibrio. Audición. Voy a deciroslo con el dibujo, que es lo que va ocurriendo. La audición es muy, muy sencillito. ¿Cómo lo hace? A ver. Pues nos vamos al dibujo. ¿Qué es lo que hace? Las ondas empiezan a llegar aquí. Las ondas llegan aquí. ¿Dónde van a llegar? Al pabellón auditivo. ¿Para qué tenemos el pabellón auditivo? Para ayudar a captar esas ondas. En nuestro caso, en el caso de los humanos, que la oreja sea más grande o más pequeña, siempre viene cierto que la oreja más grande va a ayudar a captar mejor el pabellón auditivo. Pero no creáis que hay mucha diferencia entre uno y otro. En animales, en cambio, fijaros, los gatos, los perros, sobre todo los animales que tienen la oreja hacia arriba, las pueden mover. A ver, algunos podéis mover la oreja y aquí siempre me lo hacéis, pero parecéis que como si fueran mariposillas que están volando. En realidad es que están moviendo un músculo cercano hacia las cejas y mueven la oreja. Pero no ayuda ese movimiento a la audición. A los animales sí, fijaros, los ciervos. Todos aquellos que son pequeños y tienen depredadores, pues mueven la oreja. Tienen un oído muy fino, entonces van colocando, orientando la oreja en el sentido en el que va a llegar donde está el viento y les va a llegar mejor el oído y les va a ayudar, en caso de que sea un depredador, escapar. Nosotros no, nosotros no movemos, pero sí es cierto que la oreja nos ayuda, el viento auditivo nos ayuda a captar esa onda. Una vez que son captadas las ondas, van por el conducto auditivo. Van por el aire, igual que va por el aire de alguna habitación, pues va por el aire hasta el tímpano. Cuando llega el tímpano, ¿qué es lo que hace? Pues el tímpano se empieza a mover, empieza a vibrar. Ya el tímpano es con una piel fina, con forma cóncava, fijaros, que tiene esa forma de plato hondo y lo que va a hacer es moverse. Cuando llega las vibraciones, cuando llega el sonido, empieza a moverse. Siempre aquí pongo el ejemplo visual del altavoce. ¿Alguien le ha quitado alguna vez la telilla que tiene el altavoce? Pues fijaros que está formado por una cosa redonda, que cuando suena el altavoce, sube y baja, se mueve, vibra. Pues el tímpano va a hacer lo mismo, va a hacer ese movimiento ondulatorio. Y cuando se mueve el tímpano, cuando el tímpano va a hacer para un lado y para otro, pues va a transmitir esa vibración por la cadena de huasecillos. Al moverse el tímpano, pues también se van a mover esa cadena de huasecillos. Ese movimiento, sobre todo el último de la cadena de huasecillos, el estribo, se lo va a transmitir esa vibración al caracol. El caracol, que no está aquí mejor, fijaros, el estribo está unido al caracol, el caracol va a estar relleno de un líquido. Entonces, cuando el estribo transmite ese movimiento, esa vibración, va a hacer que las paredes del caracol también se muevan. Y cuando se mueven las paredes del caracol, también se va a mover el líquido que tiene dentro. Cuando se mueve ese líquido, fijaros que lo han representado aquí como si fuera una gota de agua, cuando se mueve ese líquido, va a mover las células auditivas. Las células auditivas tienen unos cilios, recordad, son repliegues que hay en las células, que esos cilios, cuando se mueve ese líquido, pues se van a mover también ellos. Y eso es lo que capta nuestro oído, esos movimientos de los cilios de las células. Eso, las células auditivas lo transforman en un impulso eléctrico y esa es la información que va a viajar. Nuestro cerebro es el que se va a encargar de interpretar esos movimientos de las células auditivas a ser el que se va a encargar de transformarlo en lo que estamos escuchando. Fijaros, algo que parece que estamos muy acostumbrados a escuchar cosas, pues al final lo que se traduce es movimiento de los cilios de las células auditivas. Y eso es lo que se va a transmitir por los nervios, es lo que se va a transmitir por el nervio auditivo. Todo eso se transforma en señales eléctricas, en impulsos eléctricos que viajan hasta nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es el que se encarga de traducir, de procesar esa información y decidir qué estamos escuchando. Como no sé si habréis comprendido bien simplemente con la explicación, en el texto viene esto, ¿vale? Pues os añado un vídeo, ¿vale? Que es este vídeo de aquí, cómo funciona la audición. Os lo voy a incorporar a la clase de hoy. Lo visualizáis, es de audífonos, pero es un vídeo muy sencillito en el que se ve visualmente muy bien qué es lo que ocurre en la audición. Fijaros que aquí las ondas las representan con estos circulitos azules. ¿Vale? Y por favor visualizad este vídeo que está muy bien y se ve claramente cómo funciona el oído. Aquí os he puesto también una imagen del oído interno para que veáis como el caracol por dentro y esto azul lo que representa es que está lleno de un líquido. Y ahí es donde se van a encontrar las células auditivas. Fijaros cómo se ve muy bien aquí el nervio auditivo y cómo se ve aquí el nervio vestibular, ¿vale? Y así es como se unen los dos nervios a los dos elementos del oído interno. Con el vídeo yo creo que queda muchísimo más claro cómo funciona la audición. El vídeo es muy sencillito. Pasamos al equilibrio. El equilibrio es lo que nos va a permitir desplazarnos, es lo que nos va a permitir movernos sin que parezcamos torpes. Si no tuviéramos el equilibrio estaríamos como, fijaros, cuando alguien bebe no tiene bien el equilibrio y se balancea y anda. O sea, entonces es lo que nos va a permitir desplazarnos sin tropezarnos, sin caernos, coordinando nuestros movimientos con lo que nosotros estamos percibiendo a través del equilibrio. El que nos permite andar de manera correcta, movernos de manera correcta sin tropezarnos, sin que las piernas se nos crucen, sin que nos balanceemos, que vayamos en la posición adecuada. En el libro no lo indica, pero lo indico yo, que hay dos tipos de equilibrio. Por una parte se va a encontrar la posición, que se llama equilibrio estático, que es el que nos va a indicar si nuestro cuerpo está tumbado, si está de pie, si está inclinado. Fijaros, en una montaña rusa ese equilibrio está funcionando continuamente, porque nos va diciéndonos en qué posición estamos. Entonces ese se denomina equilibrio estático. Y luego por otra parte está el equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico es el del movimiento, que como he dicho, el que nos va a permitir movernos de una manera coordinada, sin tropezarnos, sin hacer un gesto raro y moviéndonos de una forma correcta y adecuada. Eso es el equilibrio. ¿Y quién se va a encargar del equilibrio? Los canales semicirculares. Estos se van a encargar del equilibrio. Los canales semicirculares, conductos semicirculares, también están rellenos de un líquido. Fijaros, aquí no se ve tan bien, pero en el dibujo, esperad que lo busque, aquí se ve mejor. Observa este dibujo. Fijaros, los canales semicirculares se van a encontrar en las tres direcciones, de las tres dimensiones. Siempre que en matemáticas veis eje X, eje Y, eje Z, que son las tres dimensiones, pues cada canal se va a encontrar para una dirección. Fijaros, este es el X, este sería la Y que diga, este sería la X y este sería la tercera dimensión, la Z. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estamos desplazando en el espacio, nos estamos desplazando en 3D, nos estamos desplazando en tres dimensiones. En el interior va a haber líquido. Recordad que decía que el equilibrio estaba relacionado con el movimiento del líquido que se encuentra en el interior de los canales. Si nosotros estamos saltando, ¿vale?, hacia arriba y hacia abajo, fijaros que el líquido que principalmente se movería sería el de este canal, el del eje Y. Si nosotros estamos andando de una forma inclinada, pues iríamos, sobre todo principando, moviendo este. Si nosotros giramos la cabeza de izquierda a derecha, el que principalmente será el líquido que se está moviendo es este de aquí. Entonces, dentro hay unas cosas, aquí en realidad no son cilios, son una cosa que se llama otolitos. Hay cilios y otolitos. Los otolitos son como unas piedrecitas chiquititas que cuando se mueve ese líquido nos va a permitir también que se muevan esos cilios. Y eso unido con el líquido que principalmente se está moviendo, porque al final en todos los movimientos se va a mover un poco de cada canal, pero va a haber un canal en el que se va a mover más. Cuando he dicho, cuando estoy saltando, principalmente se va a mover el líquido de este. Entonces, las células del equilibrio que están dentro, que principalmente se van a activar, son las de este canal. Si estamos girando la cabeza de izquierda a derecha, haciendo así movimientos continuos, rápidos, todo el rato, balanceando la cabeza, porque principalmente se va a mover, es este de aquí. Si nos estamos moviendo rápidamente en todas las direcciones, pues todos se van a estimular. Estimular significa, cuando hablamos de los sentidos, significa captar el estímulo, que el estímulo provoca ese estímulo. Y de ahí viene la palabra estimular. Cuidado que vosotros normalmente la palabra estimular la lleváis por otros derroteros, que en los sentidos, cuando estamos hablando de los órganos sentidos, nada tiene que ver con eso. Entonces, cuidado con la palabra estimular, que sin querer la digo, pero no la había explicado hasta el momento. Entonces, así funciona el sentido del equilibrio. Es moviéndose los líquidos que hay en el interior. Y según cuál de los canales se active, pues si estamos en una posición, en una dirección, nos estamos moviendo, desplazando una dirección u otra. Es un poquillo también más complicado, pero espero que lo hayáis comprendido. Si hay algo que queréis que repita en alguna explicación por privado, lo hago. Cuando explico el equilibrio, me gusta poneros este vídeo, que también se llama penalti mareado, de zapeando. El penalti mareado se puso de moda hace unos años y consiste en que el balón se encuentra en la posición de abajo, tienes que dar unas diez vueltas y luego intentar meter el gol. Ver el vídeo porque es muy curioso. Esto, yo creo que habréis jugado muchos de vosotros a eso, pero de otra forma, sin el balón. Antiguamente, por lo menos antes de que saliera el penalti mareado, se jugaba de otra forma. El penalti mareado es como una versión 2.0 de un juego que yo por lo menos hacía de pequeño y que yo creo que todos habéis jugado. Y si no, pues aunque sea ahora con vuestros hermanos podéis jugar. Y consiste en poneros inclinados hacia abajo, con las manos en el cuello y empezar a dar vueltas. Empezar a dar vueltas, ver quién, mínimo unas diez vueltas, y luego cuando os levantáis tenéis que intentar acercaros a un sitio y vais mareado. Siempre que lo explico esto, en el recreo muchos de vosotros os ponéis a jugar y es muy sencillo. Es colocarse inclinados, dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas y cuando te levantas intentas ir hacia otro sitio y es que vas como si tú eras borracho, vas mareado. Y es porque te mareas. En los barcos pasa lo mismo. Del movimiento de la ola te mareas. ¿Cuál es la explicación de eso? La explicación de eso viene de aquí, de los canales semicirculares. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, cuando nos movemos, lo vamos a hacer teniendo en cuenta el sentido de equilibrio pero también lo que vemos. ¿Qué va a pasar? Cuando dejamos de dar vueltas, nosotros ya, y miramos hacia el horizonte, nuestra mirada ya está fija en un punto. Ya está mirando hacia el punto que queremos ir. Ya tenemos algo visto que está fijo. Pero en cambio, mientras los líquidos, ¿sabes? Habéis visto las lavadoras cuando vosotros moveis el colacao por las mañanas con la cuchara, durante un rato sigue dando vueltas, aunque hayas parado de mover la cuchara. Pues cuando das vueltas, le pasa lo mismo al líquido de los canales semicirculares, que tarda un rato en pararse. ¿Qué pasa? Que la vista nos está diciendo una cosa y el equilibrio nos está diciendo que todavía estamos dando vueltas, que estamos girando, y entonces no permite a nuestro cerebro procesar la información y nos movemos como si estuviéramos balanceándonos. Eso también está relacionado con los barcos. La vista está fija en un punto, pero el barco está moviéndose en realidad hacia abajo y hacia arriba. A veces con temporales es horroroso. Y se mueve el líquido que hay en nuestro interior. Cuando vamos en un coche y nos mareamos igual, en los canales semicirculares en realidad se están moviendo, aunque la vista nos dice otra cosa. Y al final nos mareamos, incluso a veces nos provoca el vómito. Todo está relacionado con que el líquido de los canales semicirculares se está moviendo y la vista le está produciendo, le está dando otra información muy distinta. Es algo que os suele gustar y que lo pongo aquí. Ahora os voy a hablar, vamos a pasar a las enfermedades, porque prefiero hablar de las enfermedades ahora que hemos hablado del oído que luego más adelante hablar de todos los sentidos. El sentido del olfato y el gusto en las enfermedades era muy sencilla. Decía que había que lavarse bien los dientes, de eso ya hablamos cuando estuvimos hablando de los dientes en el aparato digestivo, que había que tener cuidado con los resfriados y que no nos permitía oler bien y que el consumo de tapaco hace que a las personas le afecte al gusto y al olfato. No huelen igual, un fumador no huele igual. Muchas personas cuando dejan de fumar, una de las cosas que dicen es que saborean mejor y huelen mejor. Pues nos vamos a la salud del oído. A las enfermedades del oído. La primera que hace referencia aquí es a la otitis. Aunque aquí llaman infecciones del oído, entonces no es lo que comúnmente se conoce como otitis. La verdad es que esa palabra, no sé por qué la ponen, han puesto otras enfermedades más raras en capítulos anteriores, pero la otitis es algo muy común. Y como bien dice, una infección, una inflamación producida por una bacteria y un virus, que normalmente puede llegar por la trompa de eustáquio si estamos resfriados. También habéis escuchado alguna vez las perforaciones de tímpano. Las perforaciones de tímpano, a veces las otitis las pueden llegar a provocar. Es que se hace un orificio, una herida. El tímpano, por suerte, es una piel y esas perforaciones del tímpano se pueden curar con el tiempo, se cierra, la gente va a sus revisiones y ya está. Pero hay otros que no se le cierra, se le queda permanentemente y pierden algo de audición. Bueno, no hablo aquí, pero yo sí me gusta hablar de los sordos. Los sordos normalmente se llaman sordos mudos porque como son sordos no pueden aprender bien a hablar. Pero que la mayoría no son mudos. La mayoría sí hubieran tenido oído, hubieran desarrollado bien esa capacidad. Entonces, sabéis que a los sordos, las sorderas que vienen por muchas razones. Pueden venir fallos en el tímpano, que le falta algún hueso en la cadena de huesecillos, que tengan el caracol, sus células auditivas hayan nacido atrofiados. Es decir, que la sordera tiene muchas causas. Y sabéis que la forma de solucionarlo es con audífonos. Existe un audífono que se llama implante coclear, que es este de aquí. En lugar de ir aquí en el oído, como los otros audífonos, ese va pegado en la cabeza. Y con un cable conectado al caracol y le envía la información a nuestro cerebro. El implante coclear, en inglés, ya veréis cuando pase la fotocopia en inglés, que el caracol también se llama coclea, porque viene de la palabra en inglés. Y el implante coclear hace referencia, eso es dentro de los audífonos de los más sofisticados y permite recuperar la audición a muchas personas. Otra enfermedad que a vosotros os atañe, porque a la gente joven en general, os gusta escuchar la música con mucha fuerza, con los cascos muy altos, y eso va haciendo que los cilios de las células auditivas se atrofien. Y si se atrofian, no detectan el sonido y eso puede provocar sordeo. Entonces, el escuchar la música fuerte no se recomienda, porque va atrofiando, va estropeando esos cilios y la gente deja de escuchar bien. También tenéis que tener en cuenta una cosa, que la edad también influye, pero eso es algo natural, es algo degenerativo, y la vejez va haciendo que esas células auditivas se atrofien. No sé si habéis visto que, además, hace poco lo están enviando, un audio que están mandando por WhatsApp, que supuestamente las personas mayores de 40 años no lo escuchan, y las menores de 40 sí la escuchan. Y es por eso, porque conforme vamos envejeciendo, ahí se van atrofiando esas células auditivas y hay sonidos que dejamos de percibirlo. Que la gente joven os resulta súper molesto, yo lo escucho. Yo, la verdad, que sabéis que tengo buen oído, y yo todavía, por suerte, lo sigo escuchando. El día que lo deje de escuchar, me preocuparé, porque significa que estoy envejeciendo. A la vista le pasa igual. A partir de los 30 años, ya vamos cuesta abajo sin freno, y empezamos a perder tanto oído como vista. Se van perdiendo. Y el oído, pues, esa pruebecilla del sonido, pues, es como el límite entre si eres joven o si eres viejo. Lo que estaba diciendo, por favor, no escuchéis música muy fuerte, que cuando seáis mayores os vais a acordar de mis palabras y de si tenía que haber hecho caso a la profesora. O lo dicen también los padres, lo dicen consejos en la tele. Ahora sois jóvenes y, claro, tenéis muy buen oído, y no lo veis, pero en el futuro, esa sordera no os gusta tanto. Y, por último, hablar sobre la higiene de los oídos. A ver... Vale. Normalmente nosotros nos limpiamos los oídos de esta forma. Así. ¿Vale? Esto es muy exagerado. A ver, el palillo para poder atravesar el tímpano, tienes que ser muy burro para llegar hasta el tímpano y atravesártelo. Pero es uno de los riesgos que tiene. Entonces no recomiendan limpiarse con oídos. Normalmente, más que producir esto, que lo veo muy exagerado, lo que suele provocar es que el cerumen, en lugar de limpiarlo bien, va acumulando aquí, va acumulándolo aquí, va acumulando aquí, y crea lo que se llama un tapón. Mucha gente que tiene un tapón en los oídos, pues, no escuchan bien, y una de las razones es limpiarse con los bastoncillos del oído. ¿Qué es lo que pasa? Porque la cera la va empujando, la va empujando, la va empujando aquí, y se acumula creando un tapón. Cuando llegue el sonido, pues se va a encontrar con la barrera de la cera, no va a pasar bien el sonido al tímpano, el tímpano no va a poder vibrar, y si no vibra, no vibra la cadena de huesecillos, si no vibra la cadena de huesecillos, no vibra el líquido interno del caracol, y entonces al final, escuchadme, ¿no? Sabéis que se tiene que resplandecer, o bien con aceite, o bien con agua oxigenada, sin colarse. El aceite no pasa nada, porque es graso, pero el agua oxigenada irrita mucho. Claro, se elimina todo el cerumen, y el cerumen nos protege, nos hidrata también nuestro conducto auditivo, si te la eliminas totalmente, pues la piel se queda expuesta, y se queda más sensible, y se irrita el agua oxigenada, hay que tener cuidado, porque irrita mucho. Entonces, hay que limpiarlo con aceite. Y normalmente, lo mejor hay a un médico, y el médico sabe que a base de jeringazo, pues, y de forma correcta, elimina los tapones, y se escucha bien. El riesgo este de romper el tímpano, lo hubiéramos exagerado, puede ocurrir. De hecho, a veces, llegáis hasta el final y os hacéis daño, pero el principal riesgo es que os puede causar un tapón. ¿Qué es lo que recomiendan entonces? En lugar de eso, recomiendan este spray. Este spray que está aquí es lo que recomiendan. Los farmacéuticos y los médicos recomiendan que hay que limpiarse los oídos de esta forma. Hay algunos que dicen que no hay que limpiárselo, que casi lo mejor es cuando esté la cerilla así saliendo por los laterales, que es cuando te tienes que limpiar. Que tampoco hay que obsesionarse, y esto es lo que recomendarían, ¿vale? Yo no quiero hacer publicidad a estas marcas, habrá de muchas más marcas, para que sepáis que existe un spray en farmacia que lo hace. Y con esto, pues terminaríamos la clase de hoy. Espero que os haya resultado interesante el oído, y lo dejo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.